You got you, rascos No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo Y nada, veo reacción de Vengadores Endgame Del segundo tráiler oficial, después del spot que hubo en la Super Bowl Y nada, voy a morir, voy a morir, voy a morir Es que voy a morir, lo sé, lo sé Llevo esperando a ver este tráiler cerca de dos horas Porque bueno, la gente estudia, la gente tiene cosas que hacer Por obligación y yo soy una de esas personas Así que vamos a ver el tráiler ya A ver, se me ve bien la cara Sí, vale, veamos Esto, vamos a ver Voy a dejarlo así, no voy a poner audio de fondo ni nada Voy a poner el tráiler aquí abajo Esto de aquí que veis aquí Y voy a poner con audio normal y corriente Así que vamos a verlo ya Ya, pero ya, 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 ya Así que venga Tres, dos, uno Parece que fue hace mil años Oh, Iron Man 1 Me convertí en Iron Man Y supe que te amaba Dios Ya sé que dije que bastó de sorpresas Pero realmente esperaba poder darte la última El mundo ha cambiado tanto Y no se puede volver atrás Oh Hay que hacerlo lo mejor que sepamos Y a veces lo mejor que podemos hacer Es volver a empezar El amigo es por siempre No me recordé No me recordé No me recordé ¿A dónde está gente? No se están cabrones Yo sigo diciéndole a todos Que hay que olvidar Algunos lo hacen Pero nosotros no Aunque haya solo Una mínima posibilidad Se lo debemos A los que no están en esta sala El intentarlo No Haremos Cueste lo que cueste 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 Son los trajes Son los trajes Son los trajes Son los trajes Son los trajes